¡Qué prometido! Pero que te iba a olvidar ¡Sigue lo bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Qué prometido! ¡Qué prometido! ¡Qué te iba a olvidar! ¡Nos, dos, tres! ¡Qué herida! ¡Yo te supe dar! ¡Solo y herido! ¡Así me deja! ¡Santo en mañana! ¡Vivas con otra! ¡A la verdad! ¡Sí! ¡Cómo dice! ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Por tus caprichos! ¡No sabrás! ¡Sí, yo sé! ¡Qué es a mí! ¡A quién! ¡Ay, qué gracia! ¡No podrás ser feliz ¡Con ningún abrazo! ¡Pues contigo conociste ¡El amor! ¡Sí! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muy amables!